Hola a todos, bienvenidos a un video más en el canal, gracias por estar aquí y te invito a que me acompañes hasta el final. Quiero compartir con ustedes un pequeño cambio que hice en mi entrada, como pueden ver esta es mi entrada, es un espacio que no es muy grande, pero quise agregarle un poco de color pintando una pared de acento. A continuación te dejaré las imágenes. Aquí me ven pintando la pared del fondo, donde va el espejo y la mesa de entrada. Quería que destacaran y con el color que tenía sentía que se perdían, sobre todo el espejo. Esta es una manera fácil y económica de hacer un cambio en una pared. ¡Suscríbete al canal! Primero comenzar colocando la mesa y el espejo. Para que se me hiciera más fácil colocar la corona encima del espejo, lo he hecho antes de colocarlo en la pared, utilizando cinta adhesiva transparente. Vamos a acordarlo ahora. La corona es un DIY. Y está también el video disponible en el canal. Sobre la mesa quiero colocar estos dos libros. Como esta base que les mostré en el video de las compras desde una mano. Y estas ramitas que les mostré en el video de las compras desde una mano. Y estas ramitas que se las mostré en el jord de primavera. Y las ramitas que les mostré en el video de las compras desde una mano. Y las ramitas que les mostré en el video de las compras desde una mano. La bandeja que también es una de mis compras desde la tienda de seguros. Y las ramitas que les mostré en el video de las compras desde una mano. Y las ramitas que les mostré en el video de las compras desde una mano. la corona que vamos a utilizar en la puerta no les grabé un video aparte puesto que ya tengo más videos haciendo corona y es la misma base, la que utilicé las mismas ramas lo único que agregué fueron las florecitas blancas y los limones y el listón también pero le dejaré algunas imágenes del proceso mientras la estaba haciendo y con todo el mundo se han dejado y ya está las cintas blancas y a la madre Gracias por ver el video. 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 Si te ha gustado, no olvides dejarme tu dedo arriba y compártelo para que llegue a más personas. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campana de notificación para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!